Berizo lo mató a golpes en plena calle, quedó detenido. Esto acaba de suceder, aparentemente, un altercado entre dos hombres, uno de ellos sacó un fierro y golpeó a la víctima fuertemente en la cabeza hasta matarlo, Montse. Exactamente, ocurrió en la zona de 34 y 129, allí en Berizo, como bien adelantabas vos, Martín, este altercado, que todavía hay que determinar las circunstancias precisas, si fue un problema entre vecinos, si fue un problema de tránsito, lo cierto es que una persona terminó muerta y la causa ya está cargatulada, lógicamente, como homicidio, está trabajando el fiscal, perdón, Álvaro Garanta. Garganta, Álvaro Garanta. Sí, exactamente, Garganta está trabajando desde temprano con el caso, lo que se sabe hasta ahora es esto que le estamos contando, porque ha sido todo muy reciente, que un hombre atacó a otro, aparentemente con un fierro le dio en la cabeza, rápidamente los vecinos llamaron a la policía, llegó la policía científica que estuvo tomando rastros, y todavía no se sabe qué motivó el conflicto, si fue un tema de tránsito, si se conocían, una pelea circunstancial, o qué. Lo cierto es que lamentablemente esta persona perdió la vida, esto acaba de suceder hace algunos minutos nada más, en Berizo, allí, bien cerquita de La Plata, por eso está trabajando el fiscal Garganta, porque es un fiscal que trabaja en esa zona.